¿Cómo planificar, parametrizar, líneas rectas en el espacio con un perfil de velocidad trapezoidal? Entonces, pues vimos que podíamos generar líneas que conectaban un punto A, un punto final B, a esto lo llamábamos P0, a esto lo llamábamos PDT, y que entonces nuestro robot móvil en el plano, para el caso concreto de un robot móvil que se mueve en el plano, X, Y, pues teníamos entonces la curva de velocidad trapezoidal, esto es el tiempo, esto es la velocidad, y que nuestro robot entonces puede llegar a una velocidad máxima, acelerando hasta la velocidad máxima, y luego desacelerando hasta la velocidad 0. ¿Ok? Entonces este es el primer método que vimos, como recorderis, pues este método sabemos que tiene, está compuesto de tres tramos, ¿verdad? El tramo 1 que lo llamábamos tramo de aceleración, en donde tenemos una pendiente positiva, el robot acelera de velocidad 0 metros por segundo, hasta la velocidad máxima en un tiempo de 0 a tau, el segundo tramo, tramo de velocidad constante, donde vamos de tau a t menos tau, y finalmente el tramo de desaceleración, que vamos hasta t. ¿Ok? Y definimos entonces una función a trozos en el tiempo, donde definíamos, utilizando la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, definíamos entonces cuáles eran las posiciones x, y y z para cada uno de estos tres tramos, el tramo 1, el tramo 2 y el tramo 3, en dos tiempos asociados, de 0 a tau, de tau hasta t menos tau, y de t menos tau hasta t. ¿Ok? Producto de esto, pues hicimos la programación, y finalmente, pues, pudimos generar y parametrizar la trayectoria con línea recta. Y recordemos que, y entendemos más bien que, esto nos da como salida, pues, una trayectoria que está completamente parametrizada en posiciones, velocidades y aceleraciones, en el tiempo. Y tenemos, según un tiempo de muestreo, pues, varios puntos, que son los puntos de trayectoria, ¿ok? Desde 0 segundos hasta el tiempo, un tiempo final determinado, con un delta de tiempo definido, ¿ok? Y esta es, digamos, pues, nuestra matriz, ¿sí? Nuestra matriz que siempre va a ser dpt por 10, ¿verdad? Donde pt son los puntos de trayectoria para mi robot. En el caso de un robot móvil, pues, sabemos, nos queda claro, pues, que estamos planificándose en el plano, por lo tanto, pues, lo pertinente aquí son los XY. Pero en el caso que quisiéramos utilizar esta metodología, extrapolar esta planificación para otro tipo de robot móvil, llamamos un UAV, un vehículo aéreo tripulado, un dron, pues, tendríamos ya la metodología para poder generar también las coordenadas en Z, ¿verdad? Tanto en posición, velocidad y aceleración. Estas, aquí lo que vemos en la diapositiva, ¿sí? Estas son las tres ecuaciones que se deben implementar, ¿ok? Aquí está, pues, sabemos que esto es del tramo 1, ¿sí? Esta es la del tramo 2 y el tramo 3. Y el tramo 1 es este, tramo 2 es este y tramo 3 es este, ¿verdad? Ese es nuestro perfil trapezoidal. Tenemos, aumentamos de velocidad 0 a una velocidad máxima llamada VK, ¿sí? Entonces, tenemos una pendiente de aceleración, un tramo 2 donde tenemos velocidad constante, es decir, no hay aceleración, y un tramo 3 que es igualito al primero, solamente con pendiente negativo. Entonces, aceleramos desde velocidad máxima hasta la velocidad 0, ¿ok? Y la función a trozos está, pues, acá. Debo la función a trozos que representa esta, ¿sí? Que representa, pues, esta, el perfil trapezoidal. Entonces, de estas ecuaciones, revisen bien esta diapositiva, ¿ok? Porque estas ecuaciones acá, estas tres ecuaciones, pues, me describen cómo es la posición, tanto para X como para Y o para Z. Digamos, estos subíndices no significa que esta sea X, esta Y y esta Z, no. Cada una de estas, se debe calcular una para X, otra para Y, otra para Z. Para el segundo tramo, otra para X, otra para Y, otra para Z. Tercer tramo, lo mismo, ¿sí? O sea, que miren que en total, realmente, de estas tres ecuaciones en trozos, realmente tenemos nueve ecuaciones, ¿sí? XYZ del tramo 1, XYZ del tramo 2, XYZ del tramo 3, ¿ok? Entonces, es importante, importante tener eso en cuenta. Miremos, de esta primera ecuación, estoy señalando acá, hay unos parámetros aquí a los lados, ¿verdad? Hay unos parámetros aquí señalados en color rojo. Son, digamos, los parámetros que se deben calcular para esta ecuación que está aquí, ¿listo? Entonces, empezamos a mirar estos términos. De esta ecuación, ¿qué conocemos? Pues, conocemos el P de 0, ¿sí? Es el punto donde inicia la recta y yo conozco un punto final llamado P de T, ¿listo? Estos los conozco. Yo defino, mire, yo quiero moverme una recta del 0,00 y quiero irme, por ejemplo, al 10,5,4, ¿sí? Otra recta, donde cada uno de estos componentes son XYZ, XYZ, ¿verdad? Eso los conocemos, son entrada del algoritmo. Así es como definimos una recta, ¿verdad? Con dos puntos, el inicial y el final. De esta ecuación, entonces, ¿qué no conocemos? Como esta es la ecuación del tramo 1, o sea, de este que está acá, pues a mí me interesa calcular, esto es una función a trozos, me interesa calcular nomás este pedacito. La recta que se hace desde P0 hasta P de tau, por eso P de tau nos aparece aquí, ¿ok? Pero P de tau no lo conozco. Eso será algún punto por acá en el espacio, ¿sí? Ese es un punto en el espacio XYZ, que todavía no conocemos, que sucede en un tiempo, en un tiempo tau, ¿sí? De 0, o más bien, es un tramo, entonces va de 0, ¿sí? De 0 hasta tau, donde T, pues, es el tiempo. ¿Listo? ¿Qué otra cosa no conocemos de esta ecuación? Pues, el P de 0, este sí lo conocemos, la aceleración la conocemos, porque aquí está definida acá, ¿sí? Sería la velocidad máxima VK, que esa también es una entrada, yo digo, miren, yo quiero que mi dron vuela una velocidad máxima de 5 metros por segundo. Ah, listo, lo conozco. Entonces, la conozco, ¿verdad? Yo debería saber exactamente cuál es el tiempo, si este es el tiempo 0 y este estado, pues yo debería saber cuál estado, y esa sería la aceleración. Entonces, todos esos demás parámetros lo conozco, ¿ok? Ahora, enfoquémonos acá en este, en estas, en estas, voy a borrar un segundo aquí, enfoquémonos en esta, en estas dos ecuaciones que aparecen acá, que son bien importantes, y aplican para el resto de los otros dos tramos, ¿ok? Entonces, estos tiempos que aparecen aquí, que estoy señalando, ¿ok? Estos tiempos, ¿sí? Es este mismo tiempo que estoy señalando acá, eso es un vector, aquí lo vemos. ¿Ok? Es un vector. Es el vector de tiempos. Entonces, yo defino para el tramo 1, que es el que estamos analizando, yo digo, mire, yo quiero que ese vector de tiempos vaya, sea un vector que inicia en 0 y termina en tau, ¿verdad? ¿Por qué en tau? Porque estamos simulando el primer tramo. ¿Y cuál va a ser mi resolución, mi muestreo para ese vector de tiempos? Pues la resolución la defino, ahí aparece en la diapositiva, como tau sobre k, ¿sí? Entonces, aquí tengo un vector, ¿ok? Que va de 0 hasta tau, de 0 hasta tau, a un paso, tau sobre k. ¿Listo? Y, tau sabemos qué es, ¿qué sería k? k sería entonces el número, ¿ok? k sería el número de puntos de trayectoria, es el número de puntos de trayectoria, que me conectan, que yo defino y me conectan, voy a borrar otra vez, acá en la diapositiva, que me conectan, este tramo. Entonces yo defino, mire, yo tengo varios puntos acá de trayectoria, distribuidos a lo largo de toda esta maniobra, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, para el tramo 1 y el tramo 3, como son igualitos, aquí tengo los mismos puntos, y los llamamos k. Y para el tramo 2, que es diferente, ¿sí? El tramo 2 es el de velocidad constante, tengo otro parámetro llamado kc, ahí hay diferentes puntos, ¿sí? Entonces si en total yo digo, mire, tengo un n, no sé, tengo en total 100 puntos de trayectoria, distribuidos a lo largo de toda la maniobra, yo puedo decir que para el tramo 1, tengo un k, por decir cualquier cosa, puedo tener un k de 20, para el tramo 2 puedo tener un k, digamos, de 60, y para el tramo 3, otro k de 20. Y ahí tendría entonces el 100% distribuido en los tres tramos, por decir algo, ¿ok? Ahora, ¿cómo hago la distribución, ¿sí? del número de puntos, a lo largo de estos tres tramos? Pues entonces aquí, la segunda fórmula, la de abajo, esta, me dice cómo calcular el k. ¿ok? Voy a volver a borrar acá. Entonces, ese pt que aparece ahí, ¿sí? por n, de esta ecuación, voy a volverla a señalar aquí, entonces, k igual a round, porque nos interesa tener ese número entero, ¿sí? Entonces round me aproxima al entero más cercano, por si esto me da con decimales, ¿verdad? Después t por n, donde n es el número total de puntos, ¿listo? Y pt, es algo que llamamos el porcentaje de aceleración, o desaceleración. pt es lo que me define, ¿sí? pt es lo que me define, estas pendientes. Si yo digo que quiero tener un porcentaje de aceleración del 20%, pues significa que aquí hay un 20%, aquí hay otro 20%, porque estos tramos son iguales, y pues acá tengo entonces el 60% restante, ¿listo? Por el contrario, quiero una aceleración del 30%, pues acá tengo 30%, acá tengo 30%, aquí tendría entonces un 40%, ¿ok? Entonces pt es el porcentaje de aceleración, que es entrada al sistema. Entonces, si yo defino que n igual a 100, y que mi porcentaje de aceleración va a ser del 20%, ¿ok? Pues cuántos sería, cuántos puntos tendría yo para el primer tramo? Ah, pues el, sí, el 20% de 100, ¿verdad? Entonces tendría 20 puntos. Y ahí ya daría respuesta a lo que es k. Y con esto, entonces tengo el tiempo de muestreo. t sobre k, pues me da entonces los puntos que quiero esparcir, distribuir sobre ese primer tramo. Bueno, entonces es importante para que lo tengan en cuenta, ¿listo? En las ecuaciones, en las preguntas que me hacían por Teams, aquí nada es vectorial. Bueno, entre comillas, porque dijimos que esto es un vector de tiempos, ¿no? Entonces es un vector que va de c, de cero, perdón, hasta tau, distribuido tau sobre k, es un vector. Pero yo obviamente a la hora de solucionar esta ecuación, pues yo esperaría que esto va en un for, ya hablando del punto de vista de código, donde el apuntador se mueve desde cero hasta tau, por decirlo así, y yo voy solucionando la ecuación y para punto por punto. Entonces estaré cogiendo de ese vector t, estaré cogiendo el apuntador i para cada punto. O sea que realmente pues esto se soluciona, voy cogiendo cada una de las posiciones de este vector, realmente es un escalar. Esto todo es escalar, estos son escalares, ¿sí? Esto es, ojo, aquí es la norma, ¿ok? También me da un escalar. Entonces, si estoy calculando para X, pues cojo la componente X, la componente X y la X. Si estoy calculando para Y, cojo la componente Y, la Y y la Y, y así sucesivamente hablando, ¿ok? Ahora, para yo encontrar estas tres ecuaciones, que son las que hay que implementar, ¿sí? Estas tres ecuaciones son lo que me da absolutamente todo, ¿listo? Pues yo necesito los dos puntos intermedios, que son este y este, no los tengo. Entonces la siguiente diapositiva, es la que me dice cómo calcularlos. Entonces yo antes de calcular todas estas tres ecuaciones, necesito primero calcular los puntos intermedios que están acá. ¿Sí? Esto es lo primero que se calcula básicamente. Ahí están, los dos puntos intermedios, que están en función del p de cero, que sí conozco, y el p de t que también conozco, es el inicial al final. Y lo mismo, estos subíndices, X, Y, Z, porque esto se calcula para X, para Y y para Z, esto se calcula para X, para Y y para Z, ¿ok? Entonces primero calculo los puntos intermedios, cuando ya tengo, cuando ya tengo p de tau, y p de t menos tau, estos de acá, pues entonces ya los puedo meter, ya los puedo utilizar aquí, ¿verdad? este, 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 y este, que son los que necesitan estas tres ecuaciones, para poder ser calculadas. El resto de parámetros, todos están aquí al ladito, ¿ok? Entonces revísenlo, por si tienen alguna, alguna inquietud. Ahora, ojo, finalmente, si estas ecuaciones a trozos, que están acá, ¿sí? Estas ecuaciones a trozos, me están dando la posición, ¿sí? Las posiciones de mi línea, vamos a hacer acá, entonces tengo, estas funciones a trozos, me están dando, ¿sí? Las posiciones, como me muevo en la línea recta, y estoy calculando, según mi intento, muestro todos estos punticos, ¿ok? ¿De dónde saco entonces, la curva de velocidad versus tiempo? La que es trapezoidal, la que me dice, mire, arranco en cero, en algún punto, en el espacio, llego a velocidad máxima, en algún punto, en el espacio, llego, aquí termino esta maniobra, y vuelvo y termino, ¿verdad? Esto estaría sincronizado acá, esto es posición, y esto es velocidad sobre tiempo, ¿ok? Estas curvas, esta curva de velocidad, pues la saco de la, de derivar estas tres expresiones, ¿sí? Esto está en función del tiempo, ¿lo ven acá? Aquí están los tiempos, entonces, si yo derivo una vez esto, con respecto al tiempo, pues me da otra función de trozos, que son las velocidades, y así puedo obtener esta curva, que está acá, ¿listo? Entonces, cualquier duda, pues me, me, me preguntan, espero que lo logren implementar, saludos. Gracias.